Bueno, yo creo que Yukio Mishima es una de las corroboraciones de que el Japón era un país pop desde mucho antes de que existiese la Yellow Magic Orquestra. Habían existido ya, pues bueno, el mundo anglosajón, por supuesto, estaba desde el siglo pasado siendo un país pop y España pues lo había sido ya desde principios de siglo con gente pues como Niura o Tono o Jardiel. Entonces me parece que Mishima fue el pionero de una serie de actitudes que actualmente pues pueden detentar desde Bowie a Ferri, bueno, a toda la nueva ola tanto foránea como autóctona y me interesa tanto su vida como su obra. Me parece una pena que no se haya puesto todavía en España, habiendo ahora inflación de películas japonesas y sobre todo orientales del cercano oriente europeo, pues que no se haya puesto la película de Mishima. Entonces nos enteremos por una prensa más o menos sensacionalista de que Mishima se abrió la tripita hace años y nunca se le concedió el Nobel porque aparte de todo lo que se dedicaba a sus actividades artísticas, se añadió una cierta habilidad de que además quería ser emperador de un imperio que nunca existiría. Y que claro Bowie hizo un pálido reflejo cuando dijo que quería ser dictador de Inglaterra, lo cual no era más que una parodia, pero Mishima encima cogió y se murió por ello.